7 duendes que fueron captados en vídeos número 7 este pequeño ser fue captado en el campo en indonesia por un poblador que se encuentra la criatura en el camino número 6 dentro de un edificio abandonado dicen captar unas pequeñas criaturas de la cual dicen serían duendes auténticos número 5 este vídeo fue grabado por una cámara de seguridad donde aseguran haber captado la silueta de un duende que aparece corriendo de izquierda a derecha número 4 este es otro vídeo que fue captado por una cámara de seguridad de una casa que en la entrada captaría una misteriosa presencia del cual dicen sería un duende número 3 un grupo de bailarines que se encontraban ensayando los pasos de baile no se percataban de que una pequeña criatura estaría a un lado de ellos según dicen era un duende número 2 este vídeo que se viralizó en tiktok es el momento que capta una criatura que se esconde detrás de una piedra aseguran que era un duende auténtico que se encuentre en tiktok y 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 g llamado mi amigo Moshe, donde nos relata la historia de una grabación que ocurre en la India con un duende que encontraron en un pozo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.